Y dame un cabo de tabaco, Mayente, y un jarrito de acuartir. Y dame un poco de dinero, Mayente, ay pa' que no de la... Es que yo quiero pedir, ay que mi negra me quiera, ay que tenga dinero, y que no se muera. Ay yo le quiero pedir, a Baja Balú, que hay una negra de buena como tú, es que no tenga poro negro, ay pa' que no se joda. Ay mi papalú, ay, mi papalú, ay, tengo esta cara, papalú, ay, mi papalú, ay.